Esta semana se posesionó en la curul de Gina Parodi el político santandereano Marco Alirio Cortés, pero otro candidato del partido de la U demandará la posesión porque dice que legalmente él debería sentarse en el puesto de Gina. Una nueva complicación le surgió a la curul que el santandereano Marco Cortés ocupará en el Senado en reemplazo de Gina Parodi. El ex viceprocurador José Luján Zapata anunció una demanda contra la mesa directiva de esa corporación por haber ocupado esa vacancia de manera equivocada. Ellos piensan equivocadamente y de buena fe, quiero creer, piensan que las vacancias se llenan en orden de votación, pero resulta que eso no es cierto, por orden de número de votos se obtienen curules, no vacancias. Luján Zapata participó en las elecciones para el Senado con el número 17 de la lista del partido de la U, pero logró apenas 3.363 votos, mientras que Cortés, quien se posicionó el miércoles pasado, ocupaba el puesto 55 en la lista pero obtuvo 19.688 votos. Parece lógico que quien saque más votos sea primero para la curul o para la vacancia, pero la ley, la constitución quiso otra cosa, quiso estimular a los partidos políticos, quiso obligarlos a que pusieran su mejor gente adelante. Para el ex viceprocurador, la votación no siempre refleja la integridad de los candidatos. Es más fácil para un paramilitar o para cualquier indeseable sacar muchos votos que para un intelectual o para un ex magistrado, por ejemplo, que no tiene dinero ni tiene maquinaria electoral. Cortés es el quinto senador de la U que ocupa una vacancia y, según Luján Zapata, son cerca de 20 congresistas los que están ocupando su cargo irregularmente.